Porque te tengo que dejar cuando nos ven Porque no debo demostrar mi gran amor Porque si quiero no te puedo hecho besar Y porque, 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 porque no te puedo yo besar Y porque no te puedo abrazar Y porque me tendré que comprobar con Fer Sé que tu amor no puede ser Y yo te quiero demostrar sin temer Lo que te puedo querer Que placer Y así nuestro amor será para los dos Solo amor Di por qué, porque, porque, porque No te puedo yo besar Di por qué no te puedo abrazar Di por qué me tendré que conformar Con ser Sé que tu amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer Lo que te puedo querer Que placer Y así nuestro amor será para los dos Solo amor Lo que te puedo decir Lo que te puedo decir Yo te puedo enseñar Lo que te puedo decir Gracias.